¡Suscríbete al canal! Me desperté con la boba más bonita de todo el pano. Me levanto y me dice, me dice, pues hombre, eres irreconocible. Te he escuchado y he dicho, no puede ser que esté aquí. Y aquí estamos, a petición popular, 600 votos positivos. Esto es una democracia. El canal, ya sabéis, si estáis atentos a las redes, pues pasame estas cosas bonitas. No, bro, ya en serio. Joder, es que, ¿te acuerdas la última vez que hablamos para el canal, para la entrevista? La verdad es que creo que fue la primera y única, ¿no? Hermano, 2021. Mucho antes de que pasara todo. La primera entrevista que me hacía también. Siempre la primera, bro. Siempre, siempre. Pues no sé, hermano, para empezar, cuéntame cómo ha cambiado tu vida. Desde... No, para bien, para bien. Para bien y para mal. Según lo que... Según como lo quieras ver. Ahora estás más estresado, ¿no? Ahora estás más abollado, sí, sí. Pero bueno, que uno de verdad ya está dando sus frutos. Bueno, poca broma, ¿eh? Poca broma, hermano. Es que cuando hice la reacción que hacía y el resumen, me puse casi a llorar, hermano. Es verdad, es verdad. Me puse casi a llorar, digo, no puede ser verdad, compadre, que haya pasado todo esto, tío. Todo esto. Bueno, bro, cuéntame, ¿qué tal ha ido el verano? Las he entregado con el Pedrito por ahí de gira, conciertos para adelante y para atrás. Y muchas fiestas, mucho descanso también. Bueno, descanso entre conmigo, pero... Pero más de lo que nada, nos ha dado la puta pena, así que... Lo hemos pasado bien, es mejor verano de mi vida. Bueno, pano, ¿sabes? Pano. Yo estaba allí en un par de alzas y de repente... ¿Qué día de hoy? El cumpleaños de Linton. Hemos cantado el cumpleaños de Linton este año, pues no sé si cuánto... 50 veces. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo te sientes con tu primera gira? ¿Y acaso es... Bien, bien. ¿Loco, no? Sí, loco. La verdad que es un sueño, entre comillas, pero... En plan, durante el proceso lo pasas un poquillo más también, ¿sabes? ¿Sí? De cansancio, de... Yo creo que a mí también me gusta la fiesta, ¿sabes? Un video, sí. Y un día en un concierto... Inevitablemente se me pone la vera inyecta en sangre y me dice... He hecho una cubata hoy. Y al día siguiente tengo concierto también y al día siguiente... Y claro, entonces llegas de vuelta de un fin de semana... Ahora es que tal y a la cosa, es tal y a la hora. Claro, claro. Y ahora estamos de descanso. Yo ya te lo dije, que yo me... Tú eras mi mini yo. Tú eras mi yo de cuando yo tenía el ruido. No, por eso no entendemos tanto. No, pero hermano, yo... Si es que, ¿qué te voy a decir ya que no sepas? Pero ha sido una gira... Ha sido una gira que yo creo que todo el mundo recordará, ¿eh? Ha sido muchos festivales, ha sido muchos conciertos. Yo me acuerdo el concierto que fuimos a Córdoba. De los que yo he vivido, eso hermano, se me pone hasta la piel de gallina, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? No, hermano, pues eso que... Compadre, cuando tú ves a una persona de verdad, desde... Coño, desde cero, cero, cero... Hermano, es que no me lo creo ni casi yo. Yo me imagino tú... He tenido una pa' otra que me flippe. Qué malo ha estado, hermano, tú... Pa' mí, era de la peña que mejor produce ahora mismo. Es la movida mainstream, en el sentido de, ¿sabes? De la peña que hace temas pa', pues eso, pa' todo el público. ¿Cuál es tu trabajo del que... Pues tú dices, mira, hermano, aquí yo puse todo mi linton, yo puse todo el corazón. ¿Cuál es como tú...? Pues todavía no ha salido, tío. ¿Ah, tiene que salir? Claro. No podemos hacer spoilers, ¿no? No podemos hacer spoilers, pero... Pero hay un par de proyectos que... Bueno, y con... Es que es según también con quién es el proyecto, y como surja el proyecto, y para que sea algo que yo... Que yo me enorgullezca, que yo me sienta... Como contento de mi trabajo y tal, tiene que... Tiene que... Son varios factores, ¿no? Que influyen en el rollo. Y no sé. No te podría decir ninguno en concreto, porque... Supongo que al tema de ahora y siempre le tiene... Sí, se le ha dado mucho cariño. Joder, hermano, yo... Te juro que yo, más que el tema de cayó la noche... Sinceramente pienso que el de ahora y siempre... Fue como mucho más game changer... En el sentido, si cayó la noche, pues coño... Un tema más programativo, más... De más peña, de más no sé qué... Pero ahora y siempre yo creo que es como... El tema por el que... Guau, dices, es que VEDO con el Linton... En su pura esencia, tío... Y... Joder, es uno de los mejores temas de... Para mí, por lo menos, de este año... Y, bueno, te quería preguntar, pues eso... ¿Qué se viene ahora? ¿En qué proyecto estás trabajando? Supongo que me pareció, obvio, que es el álbum de VEDO... Pero, aparte de eso... Aparte de eso, pues... Pues con Lucho estoy haciendo cosillas... Que es un charlo de... De las Islas, que... Que me... Me lo encontré... Bueno, empecé a estudiar... Me lo encontré... Es que me lo encontré... Le hizo una entrevista... Y me... Y me... No, que yo le hice una entrevista a Lucho... Y me lo contó... Claro... Y me dice... Yo se lo digo... Todo a Linton, que me... Claro, desde que era así que... Que ya también tiene su... Su... No, en plan, en el sentido de que me la dio... Yo me identifique, ok... Yo me identifique un... Un talento que yo creía que... En plan, él tenía... Yo sé identificar cuando alguien tiene algo... Lo que hay que tener para poder triunfar... Y no me he equivocado hasta ahora... Eso me pasó con... Y con Lucho y con Pedro... En plan, yo sabía que Pedro... Y siempre... Y siempre lo diría... En plan, desde un principio yo sabía... Pues yo me acuerdo de estar sentado estudiando en la soledad de mi casa... Y escuchando un tema que nunca va a salir... Me cago en la puta, que está filtrado... Me cago en la puta... Lo reitero... Pero eso se saca rápido... Eso se hizo... Eso se hizo... Fue el quinto tema que hacía... O mejor algo así... O el cuarto tema que hacía... Me había pasado absolutamente nada... Y... Y yo ya... Yo me acuerdo de estar estudiando... Y tenerlo en bucle puesto... Con el ordenador al lado... Con el proyecto abierto... En bucle... Entonces yo... Pa'lante y pa'atrás... Y... Y decir... Este tío... Y todos mis amigos... Todos mis amigos... Yo era así... El Pedro... El Pedro va a ser el que me va a... El que me va a perder... Jajaja... Bueno, ahora después... Vosotros lo sabéis... Y ahora el siguiente es Lucho... Yo creo que... Yo me caso que yo al Lucho... Le tengo también mucha fe... Yo creo que va a ser la nueva puerta... Yo creo que tiene lo que hay que tener... Pa' triunfarse... Claro, totalmente... Pero que a mí me pasó también eso... Que cuando Félix me mandó... El tema de... De Quevedo... Me mandó dos temas... Y... Y... Coño... Si estáis en el... De la gracia de eso... Me lo puse el tema de universitaria... 35 veces seguidas... Hermano... Sin parar... Y dije... Bro... Esto... Esto... Le dije... Como tú no lo fichas... Esta persona te va a arrocar en ti... Pa'l resto de tu vida... Y creo que... Con el Lucho... Hermano... A ver... Obviamente... Es muy complicado que vuelva a pasar... Algo así tan fuerte... Porque... No es ya el talento... Sino todas las cosas también... Que se tienen que ir dando... A ver... Son... Muchísimas cosas, ¿no? Pero... Si... Yo... Hermano... Si tú de verdad... Has sido como el ojeador de eso... No te pongas gafas nunca... Porque... Tienes... Tienes el ojo afilado... Tienes el ojo afilado... Entonces... Se viene... El álbum de Quevedo... Que si ya lo sabemos... Un trabajillo con Lucho... Un par de ellos... Un par de trabajo con Lucho... Y... Con Fabio tuve el otro día... Con Fabio con Lucho... A ver... El que sale en turbulencia... Efectivamente... Sí... Sí... Y... Con Jaime Lorente... Con Jaime Lorente... Buah... Y... No sé... Y ya seguirán apareciendo cosas... Vale, vale... Pero eso... Vale... Sí... Pues guay... Con Jaime Lorente... Y... Y... Y esa como se ha dado... En plan... Y se ha dorado... Porque le hablé... Él le dije que... Bueno... Lo conocí en un festival... Que esto es una... Es una anécdota... Interesante... Lo conocí en un festival... Estaba yo bailando ahí... En el foso... Viendo el... Concierto de... De la Osa... Y... Y estoy así bailando... Y miro para... Y me lo veo bailando al lado mío... Y me veo así... Y yo... Este tío... Y se me ve casi como mirando... Y me dice... ¿El intro? Y digo... Yo... ¿Te parece un montón de un tío... Que sale de la casa... Que sale de la casa... No sé... No sé... No sé... Pero ahora es una persona... Con la cara más característica... De la historia... Porque claro... Que la cara de Jaime Lorente... De Denver... Hombre... Claro... De... ¿Sabes? Y... Bueno... No me creo que la dejara... ¿Me te parece... Uno que... Hermano... Literalmente... Encinturada... A estas cosas... Les vamos a poner un nombre... Que son las... Fue aposta... Coño... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero pensaba que... Que estaba allí... Y digo... De la paga... Que te rompe el hielo... Bueno... Así empiezan las mejores historias... No... Pues sí... Pues sí... Pues sí... Así empiezan las mejores historias... La venchada... La venchada... La venchada... La venchada... Pues mira... Tengo ganas... De... 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 La verdad... El chaval se sacó ahí un EP... Un temillano... Un nato... Que está bastante guapo... Y va a ser el primero... La verdad que... Si tú le das el ok... Yo le doy el ok también... ¿Vale? Y... Pues sí... Por... Por este... Los brazos... Le va a... Se va a... Me ha empezado a... Pero él es cámara... Por eso me lo he traído... Él es cámara... No, él tiene el estabilizador integrado... Claro... Por eso te digo... De puta madre... Ya hemos hablado de... Dos proyectos... Ya conciertos ya... Se ha acabado la gira... Hasta... Por lo menos... Sí... Hasta que... Hasta que... Bueno... Hasta el álbum... Hasta el álbum... Sí... Que eso en verdad... Que va a la fecha... Que nuestro amigo Pedro... Que a vez que me ha... Piensa... Entonces... Entonces... A lo mejor... No sé... Lo que puede pasar... Pues... Cada día es diferente... Cada día es una aventura... En verdad... Cada día... Cada... Pero tú... En principio... Pero al principio... Me imagino que... No sé... Me gustaría saber... Como se... Mira... Te lo voy a preguntar... ¿Cómo es un día en la vida de Linton? Que siempre he tenido curiosidad... Sí... Sí... Pues... Es... Depende del día... Hay días que son muy aburridos... Que... No va a volar... Ver películas... El vapor... Y hay días que... Bueno... Que eso... Eso ya no lo estoy haciendo... Ahora estoy... En plan... Siempre que me voy a ver una película... En vez de fumar... No... Los porros no... Los porros sí... Sí... Pero en vez de ver la película... Hago una instrumental... ¿Sabes? Sí... Mira... Pues mira... Las gallinas que entran... Por las que salen... ¿Sabes? Pero... Real... Y eso... Hacer instrumentales... Y tomarme una cervecita... Por ahí con unos chavales... Fiesta... Me gusta mucho la isla... ¿Verdad? Sí... Claro... Yo... Una cosa que me llaman a veces... Es que ninguno os queréis ir... Ninguno os queréis venir aquí a Madrid... Es que la isla es el santuario... Es... Es... Si te crías en la isla... No... Si te... Si... Si... Si vienes de fuera... A lo mejor lo ve más como un sitio de vacación... Pero... Pero... De la gente que se cría en la isla... Es como... Vienes aquí a Madrid... Y está al menos un mes... Y dices tú... ¿Dónde está...? ¿Dónde está el mar? Claro... La playa... Cruci... Cruci me lo decía también... Me decía... Bro... Yo cuando tenía que venía que trabajar y todo eso... Guay... Pero yo me gusta estar allí... En la isla... Y si no... No me muevo de ahí... A no ser que me tenga que mover de verdad por algo... Ya bastante fuerte... Yo me quedo ahí... Pero me llama la atención porque... A ver... Los que no somos de isla... Pues... Los mismos no lo sentimos... Pero yo creo que a lo mejor me agobiaría un poco... Es como... Por cojones tan limitado por agua... No es como... Aquí yo vivo en Granada... Me cojo el coche y si quiero me voy... A Suiza... ¿Sabes? Lina recta, carretera... Hasta donde llegues... Pero... ¿Sabes? Eso es como... Rodeado de agua... Claro... No... No es como un poco... Agobiante... Es decir... Joder... Necesito... Un vuelo... Necesito... Al revés... Tú... Tú cuando estás en Madrid... Hace mucho calor... ¿Qué coño haces? No puedes ir a la playita... Pasar el día... En el sol... A la parte de la cervecita... Eh... La playa... Es bañarte... No puede... No hay sitio... Tiene... Tiene... Yo creo que sí que tiene algo... La isla tiene algo... Pero oye... Fíjate hermano... Fíjate que... Es una playa que no hay nadie... Y lo loco... Y lo loco que me parece que... Creo que la escena que está más fuerte ahora mismo... En España es la isla... Porque mira toda la peña que está saliendo nueva... A ver... A ver... Vosotros... Lucho... Eh... Cruzi... Obviamente ya estaba... Avil... Eh... El Ima... Eh... La Pantera... Yusef... Claro hermano... Es lo que ahora mismo está sonando... Coño... El tema de Cruzi con el Yusef... Pero... Sí... El de Mujo Perro... Que se está pegado... Muy loco... Muy loco y muy guay... Y muy bien... O sea... Me resulta curioso... Que de repente ha hecho así... Pan... La isla... Y ha explotado... Yo lo he puesto apoyado... Porque habéis sabido... Hacerlo bien... Habéis sabido juntarlo... Y habéis sabido... De decir... Mira hermano... La unión hace la fuerza... Y no... Cada uno por su lado... Me lo decía el Lucho... Me decía que a mí... Esta gente no me conocía de nadie... Y me la dio... ¿Sabes? El Linton me llevó al día al estudio... Que Bedo me dijo... Hermano... Lo que te ha dado falta... Eh... Sabes... Me dijo dos o tres nombres... Que tampoco me acuerdo muy bien... Pero... ¿Tú te sientes como un poco... Padre de... De todo esto que ha pasado? A ver... No... Padre... Padre somos todos... En verdad... Pero... Yo sí por ciento... Que por algún lado... He creado una... En plan... Aparte de los presos... Porque los presos Kenji... Trae una birrilla... Tío... 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 La tal... La mejor entrevista con el canal... Tío... El plan... A ver... No me siento... El plan... Es verdad que... Que yo... O sea... Pillé a este... Después pillé a Kevin por otro lado... Y... Y como que lo... Lo... Lo huí... Después surgió los presos... Que era la que... No... Era el... Era el papi chulo... Y ahora... Ahora cogí a Lucho... Que lo conocí estudiando... Estaba en mi clase... Que me... Me empecé a estudiar sonido... Y bueno... Me imagino que lo habrá contado... Que... Claro... En la otra entrevista... Sí... Que era... Que era... Era la cuán base... Y todo ahí... Que era... Hermano... Me toque tú... Este... Este... ¡Es de Family, chiquillo! Me encanta... Me encanta... Me encanta mi colega Linton... Porque siempre será Linton, bro... Pues hermano... No sé... ¿Quieres... Algún... Algún dato... Algo... Además... Tenía un poco de cuidado... Porque sí que es verdad... Que hay un proyecto... Que es bastante serio... Que es el nuevo álbum... Del que tampoco se puede dar... Más de las... Detalles... Y de las cosas que... Se deben... Pero... Pues eso hermano... Que me digas que... A ver... Que en verdad no hay álbum... ¿Y para qué lo dices? Esa es broma... Esa es broma... Esa es broma... Que es eso, bro... Que no sé... O a lo mejor... Pues mira... Pues ahí se viene tal, tal... O... Voy a hacer un proyecto... O... Lo que sea... Y si no pues... Aquí damos por finalizada... Esta pelaza de entrevista... No sé... Que... Que más... Tengo la parte del... Del disco de la vida... Porque... No, no... Porque en verano... No he tenido tiempo para... Para sentarme a hacer música... Simplemente... Ya... Normal... A ti te encanta, no? A ver... A ver... Si pero... No lo quiero decir... A ver... 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 No hay secreto, no hay secreto... A ver... A ver... A ver... No hay secreto... Me encanta... Me encanta porque... Va a ser una entrevista... Más loca de acá... Pero bueno... Eso ya me lo imaginaba... Pues nada... Tete... Que te quiero... Lo sabes... Te te amo... Que pa mí... Aunque tú no lo... Te la des... Yo te la doy, hermano... Eres el papá... Eres mi papá... Te lo juro... A que te quiero un montón... Y que ya está, que esta ha sido una entrevista así un poco improvisada. ¡Para los teticos! Que tampoco, sabes, que esto lo hago porque lo amo y porque mi canal está para estas cosas. Que me dejéis un like, un comentario y no os voy a decir que streameis los temas porque ya, como los streameis más, como los streameis más nos vais a gastar, mi niño. Mi niño. Hasta la próxima, pero ¿qué pasa ahora? Sed buenos, más cosas. Chau. Chau.